¿Qué es tu vecino? Está bien, disculpe, sí, la juventud. Si no es un caballero, y como caballero, usted tiene que decir, no, es un caballero, y no, eduquese. Señora, buenos días, yo y mi local. Señor, déjala que te dé. Señora, se mueve, por favor, gracias. No me mueve. Yo necesito hacer mis compras. Entonces, permiso, jodido usted. Yo no me puedo. Me estaré aguantando aquí. Yo no me puedo. No me voy a aguantar, porque tengo que aguantar. Ya es lo que te dé la gana. Ya es lo que me da la gana. Ya es lo que te dé la gana. Ya es lo que te dé la gana. Usted ya le ha dicho mil veces, yo no soy su vecino. No somos. Ok, disculpe, ya le he dicho. No, 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 no. Perdón. Señor, no hace falta que me disculpe. Tiempos de cuarentena. Caballero, yo le estoy respetando, usted caballero. Solo le estoy explicando, caballero, que, que, no, vecino, eso, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Usted tiene que decir a la gente, señor, señor, yo le digo a usted, señor, muy amable, señor, gracias. Sí, las pequeñas vecinas. Son las pequeñas. Señor. Que tenga una buena noche, señor. Que tenga una buena noche, señor. Igualmente. Eso es todo. Pero ven, sí, esto, esto. Esto es todo. Para el político en la noche.